Alegre canto a mi Señor con este gozo que ha puesto en mí Yo sé que es el gran consolador y parte a todos gozo así Si a Cristo está en el corazón, ya no hay tristezas, dudas ni afán Ya será otra nuestra canción, canción de voces que al cielo van Ya será otra nuestra canción, canción de voces que al cielo van Cristo ha quitado pena y dolor que aprisionaban mi corazón Él es mi dueño, mi salvador, Cristo me ha dado todo perdón Si a Cristo está en el corazón, ya no hay tristezas, dudas ni afán Ya será otra nuestra canción, canción de voces que al cielo van Ya será otra nuestra canción, canción de voces que al cielo van Hoy en el cielo mi nombre está, puesto en el libro de vida y paz Con esto mi alma alcanzará, vida feliz en la eternidad Si a Cristo está en el corazón, ya no hay tristezas, dudas ni afán Ya será otra nuestra canción, canción de voces que al cielo van Ya será otra nuestra canción, canción de voces que al cielo van Y tú también no quieres gozar, como creyente en Cristo Jesús Vida eterna has de alcanzar, por aceptar a Cristo en la cruz Si Cristo está en el corazón, ya no hay tristezas, dudas ni afán Ya será otra nuestra canción, canción de voces que al cielo van